Autoridades delegacionales encabezadas por el secretario general Enrique Miranda Carmona en coordinación con colaboradores del área de servicios públicos se trasladaron hasta la comunidad rural de la Candelaria, población donde habrán de desarrollarse diferentes actividades este próximo 2 de febrero. En entrevista el servidor público destacó que de entrada se entrevistó con el subdelegado de la población Miguel Tamayo a fin de conocer las necesidades más apremiantes del lugar, llevando a cabo la limpieza, el pintado y la rehabilitación de algunas luminarias de la cancha pública del lugar donde se realiza la coronación y la fiesta patronal. Fuimos a llevar a toda la avanzada de servicios públicos de todas las áreas para la pintura de vialidades, habilitación de luminarias, instalación de lámparas reflectoras en los postes de la comunidad, reparación de baños, instalación de tinacos, también vamos a apoyar la primaria para que tenga la reparación en los baños de los niños y niñas, un reflector en la techumbre, se va a hacer limpieza general de todas las calles, igualmente retoque del mural donde se hace el templete de la reina y la princesa. En sí, una comitiva grande de servicios públicos donde se va a atender todos los temas para que el día de mañana esté en condiciones óptimas de arrancar las fiestas tradicionales de la Candelaria 2024. Miranda Carmona dijo que se pretende que quienes asistan a esta tradicional celebración disfruten en sana convivencia, razón por la cual están supervisando que los trabajos de remozamiento se concluyan antes de que inicien estos festejos. Gracias por ver el video.